Pedir nuevamente a la Asamblea Legislativa que se declare desierta o nula las elecciones que se están llevando a cabo en el Tribunal Agroambiental. Nos extraña mucho la posición de la Presidenta Gabriela Montaño, porque si ustedes ven en este cuadro, la primera parte estamos hablando de la evaluación de méritos. Supuestamente estábamos hablando de que los postulantes iban a hacer una carrera meritocrática y que era eso lo que se estaba buscando en esta postulación a estas elecciones judiciales. ¿Qué ha sucedido? De 42 personas que se han presentado, 30 han reprobado en la carrera meritocrática y solamente 12 han aprobado. Consideramos como demócratas que es importante y es fundamental que se declare nula o desierta estas elecciones del Tribunal Agroambiental. Creemos que es importante que se garantice a la ciudadanía y al pueblo boliviano una comisión independiente que se garantice para que postulantes y realmente los mejores abogados y las mejores abogadas del país se presenten para los altos tribunales de justicia como merecemos los bolivianos. Le pedimos que declaren nula, declaren desierta estas elecciones que están llevando a cabo forzadas del Tribunal Agroambiental, porque está claro de que no hay carrera meritocrática y que realmente no son los postulantes ni son realmente los abogados que quisiéramos tener en las altas magistraturas de todo el país. Creemos que todavía hay tiempo, hasta el 3 de diciembre, y que podríamos volver a tratar el reglamento, a conformar esta comisión independiente para garantizar, como le decía anteriormente, que los postulantes puedan participar en este proceso sin tener miedo que sea la injerencia política del movimiento al socialismo el que tenga que elegirlo y no así sus méritos propios. Gracias.